Buen día tengan todos ustedes. Soy la doctora Juana Patlán de la Facultad de Psicología de la UNAM y tengo el gusto de compartirles un artículo que en breve estará publicado en la revista Red de Investigación en Salud en el Trabajo de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM. El artículo se refiere a las fortalezas, debilidades y alcance de la norma 035 publicada para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. El objetivo de este artículo ha sido identificar y analizar las principales fortalezas, debilidades y alcance de la norma 035 que contribuyan para que en sus futuras actualizaciones pues se obtenga una norma mejorada o con un mejor fundamento. Las principales fortalezas de la norma las podemos resumir como el reconocimiento formal y oficial que hace nuestro país a los factores de riesgo psicosocial y la formalización al proceso de identificación, análisis y prevención de estos factores. Además de tener la fortalezas de participación de patrones y trabajadores durante este proceso. Hay que recordar que el 23 de octubre de 2018 se publica la norma 035, sin embargo, previamente el 13 de noviembre de 2014, en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, se reconocen por primera vez en México los factores de riesgo psicosocial. La norma 035 tiene un alcance en cuatro variables que son los factores de riesgo psicosocial, el entorno organizacional favorable, la violencia laboral y el trastorno de estrés postraumático. Sin embargo, bueno, la norma tiene algunas debilidades teóricas, metodológicas, psicométricas, de forma y de contenido que a continuación mencionaré brevemente. Sin embargo, yo los invito a que lean el artículo. En las debilidades teóricas, bueno, la norma carece de marcos teóricos, carece de una definición respecto a qué son los factores de riesgo psicosocial y hay una discrepancia entre factores de riesgo psicosocial y riesgos psicosociales que no se aclaran teóricamente. En cuanto a las debilidades metodológicas, bueno, la norma 035 falta, tiene la falta de un método científico, también carece de la ficha técnica o la metodología que se siguió para la construcción de las, de los cuestionarios que se señalan en las guías de referencia 1, 2 y 3. Y además, bueno, carece de un proceso metodológico de aplicación de la norma desde la identificación hasta la implementación de los programas de prevención y de intervención y su seguimiento. En cuanto a las debilidades psicométricas, hay una falta de evidencia empírica de las propiedades psicométricas de la guía de referencia 2 y 3 y hay una indefinición respecto a qué mide cada guía de referencia. Asumimos que la guía 1 mide trastorno de estrés postraumático por la coincidencia que tiene con el DSM-5. En la tabla 2 les comparto un análisis que hice a los factores de riesgo psicosocial, su definición, su medición y las medidas de intervención y control, con lo cual podemos encontrar algunas incongruencias y vacíos. En cuanto al alcance de la norma 035, bueno, señala que es de aplicación a todos los centros de trabajo del territorio nacional. Sin embargo, no es explícita la norma respecto a si incluye a organizaciones, dependencias e instituciones de los sectores público y gubernamental. En cuanto a la medición, su alcance es meramente descriptivo y carece de un nivel explicativo. En cuanto a la intervención, tiene un alcance preventivo y de control, sin embargo, no tiene una integración en cuanto a las medidas de intervención, con las medidas de control, con los programas de prevención, de intervención y las medidas de primero, segundo y tercer nivel. También hay una falta de claridad respecto a qué mide la exposición a los factores de riesgo psicosocial, los factores propiamente dichos o el nivel de riesgo psicosocial. Bueno, brevemente les comento sobre el artículo. Yo los invito a leerlo. Estará publicado en la revista Red de Investigación en Salud en el Trabajo de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM. Soy la doctora Juana Patlán y quedo a sus órdenes. Muchas gracias. 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 Gracias.